Bosquejo Semanal 12 de mayo de 2024 con Alan Martínez. Bienvenidos a Bosquejos Semanal. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado intensificó las medidas de seguridad para todos los mandos del sistema penitenciario en Chihuahua y sus familias. Esto en respuesta a las amenazas recibidas por malhechores que se agravaron tras el asesinato de dos de sus custodios. A pesar de ello, el titular de la SCP, Gilberto Loya Chávez, ha negado la existencia de este reciente operativo, aunque algunos agentes confirmaron la implementación de estas medidas de seguridad, incluso tras haber expresado su preocupación a la gobernadora María Eugenia Campos Calván. Los asesinatos de agentes policiales en Chihuahua han incrementado la preocupación por la seguridad de los funcionarios, especialmente después del reciente homicidio de dos custodios que ocurrió poco después de realizar un traslado de reclusos peligrosos con cinco elementos policiales asesinados en los primeros cuatro meses del año y un total de 21 víctimas el año anterior. Las autoridades buscan prevenir futuros incidentes, aunque las declaraciones del jefe Gilberto Loya no han aclarado el alcance de las medidas de protección implementadas. Tras la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Chihuahua, se reveló un aumento significativo en las solicitudes de seguridad por parte de candidatos políticos, ascendiendo de 7 a 15 peticiones en una semana. Este incremento refleja la creciente preocupación por la seguridad de los aspirantes durante la campaña electoral, especialmente después del reciente ataque sufrido por el candidato a la alcaldía de Kusibuyashi y por el Partido Verde Ecologista. A nivel nacional, la seguridad ha generado preocupación con 27 asesinatos registrados de candidatos hasta el 2 de abril de 2004, lo que subrayó la necesidad de protección para los contendientes en diversas regiones del Estado. A pesar de esto, algunos candidatos como Maite Regina García, de Movimiento Ciudadano, han expresado su decepción por la parte de apoyo policial luego de solicitar seguridad. La directora del Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua, Alondra Martínez Ayón, refutó enérgicamente las acusaciones de corrupción lanzadas por el candidato a la presidencia municipal por Morena, Miguel Latorre, y otros afiliados a la 4T. Martínez Ayón negó rotundamente ser propietaria de la empresa mencionada en las acusaciones y manifestó su disposición a presentar toda la documentación necesaria para respaldar su afirmación, desafiando a que las autoridades investiguen el caso. Además, atribuyó las acusaciones a motivaciones políticas y advirtió que tomará medidas legales si las acusaciones persisten. La funcionaria municipal destacó que los proyectos supuestamente adjudicados a la empresa en cuestión se llevaron a cabo antes de su mandato, lo que refuerza su negativa de estar relacionada con la compañía. Asimismo, Martínez Ayón enfatizó que su declaración patrimonial confirma la ausencia de acciones en la mencionada empresa. Ante la posibilidad de una investigación interna, la directora afirmó estar dispuesta a colaborar y proporcionar toda la información necesaria para demostrar su inocencia, reiterando su compromiso con la transparencia y la legalidad en su gestión. La preocupante situación de sequía excepcional que afecta a casi todo el territorio de Jihuahua fue expuesta por el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Jihuahua, Álvaro Justillos. Ambos señalaron que esta sequía compromete seriamente el ciclo agrícola del próximo año y afectará significativamente al sector ganadero, con una reducción proyectada del 30% en el lato ganadero debido a la falta de alimento y el aumento de los costos. Juan Carlos Flores, jefe del Departamento de Ganadería del Gobierno del Estado, también expresó su preocupación por la situación, destacando que esta sequía excepcional, especialmente notable en la Sierra Tarahumara, es un fenómeno sin precedentes en su experiencia. Mario Mata agregó que las presas de Jihuahua están en niveles preocupantemente bajos, con la boquilla registrando solo un 30% de su capacidad, lo que afecta el suministro de agua para la agricultura y otras actividades económicas. Ante este escenario, se esperan que los periodos de sequía sean más prolongados y las precipitaciones cada vez más escasas debido al cambio climático. Maitea Regina Gardea, candidata trans para la diputación local por el Distrito 16 del Partido Movimiento Ciudadano, decidió retirar su apoyo a su compañero de partido, Quique Valles, aspirante a la Alcaldía de Chihuahua, debido a expresiones homofóbicas que él realizó en un evento público. Gardea expresó su decepción por el apego de algunas fuerzas políticas a discursos que marginan a las minorías y, aunque inicialmente pareció abandonar la contienda, optó por continuar, pero en solitario, bajo la bandera de Movimiento Ciudadano, sin solicitar apoyo alguno al partido. Maitea condenó públicamente las declaraciones de Valles y anunció su retiro permanente de la política después del proceso electoral actual, enfocándose en el activismo social. Este episodio resalta una situación previa de discriminación en el partido, cuando hace un año denunció actos similares por parte de la regidora del Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Chihuahua, Montserrat Elvira Villarreal. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Bosquejo Semanal. Yo soy Alan Martínez. Hasta la próxima.